Hola, hola, yo soy Sara y estoy muy contenta que estés viendo este video. En el video del día de hoy vamos a colorear la Virgen de Guadalupe. Solo necesitamos el color verde para colorear su capa. Bueno, vamos a empezar coloreando todo esto y con lo que te estoy señalando con mi dedito, ¿ok? Bueno, listo que ya hemos coloreado todo esto, vamos a empezar a colorear las estrellitas de color amarillo. No se nota tanto, pero lo siento. Ahora el cabello de color café o de tu opción. Vamos a empezar a hacer estas líneas amarillas con este color amarillo. Ahora con el rojo vamos a pintar el vestido. Excelente, se me voló la hoja. Excelente. Ahora vamos a pintar estas cositas que te estoy señalando con el dedo de color negro. Ahí vamos, eso, así. Magia, magia. Ahora coloreamos todo esto de color amarillo. No me está quedando tan bien. Lo que hay. Ahora empecemos así. Excelente. Con magia todo se puede. Ahora coloreamos esto. Y este es nuestro resultado final. Y ahora lo puedes colgar en la pared junto con tus otros dibujos para Navidad. ¡Feliz Navidad! Recuerda suscribirte. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!